...fielmente a la voluntad de Dios y por ello es Él quien garantiza el bien fundamental e insustituible de la familia para sus propios miembros, los padres, los hijos, para la iglesia y para la CSEAD. ¿Por qué es importante la familia? ¿Qué encontramos en la familia? Hermanos, la familia es importante porque en la familia encontramos las condiciones más aptas para iniciar la vida y formar la personalidad del hombre. Por experiencia ustedes lo saben, si los papás viven con amor, entonces la familia es la mejor escuela para la vida y la formación de los hijos. Son los papás, los transmisores de la vida quienes ofrecen a sus hijos la ayuda necesaria para que puedan crecer tanto física como psicológica y espiritualmente. Hermanos, también es cierto. Vivimos grandes cambios en la sociedad, incluso algunos de ellos están afectando negativamente a las familias porque propician la desintegración familiar, traen confusión, pérdida de valores morales, de tradiciones culturales y principios religiosos. Yo estoy convencido que para sanarnos tenemos que reconocernos enfermos. Y yo creo que si hacemos un diagnóstico de algunas situaciones de familia, porque no podemos generalizar, nos estamos enfermando. En poco tiempo estamos asistiendo a cambios profundos de la institución familiar entre nosotros. La familia numerosa ha desaparecido para ser sustituida por una familia nuclear formada por la pareja y un número muy reducido de hijos. La mujer ha salido del hogar para realizar un trabajo profesional tan valorado como el de su esposo. Sin embargo, yo creo que tenemos que ser honestos. Ambos no han asumido esta realidad de manera equilibrada a fin de cumplir con su rol profesional y cumplir también con el rol más importante, que es el rol de ser padres de familia. Incluso existen hoy instituciones públicas y privadas que desempeñan las funciones de la familia cuidando de los niños y de su educación. Pero frente a ellos, algunos padres se sienten liberados de tener que educar a sus hijos y algunos más osados están convencidos que este rol le corresponde a la escuela, al gobierno o a la iglesia. Otra realidad es que muchísimas personas viven en unión libre, sin el sacramento del matrimonio o la institución. Los divorcios, las separaciones crecen notablemente, especialmente en matrimonios jóvenes influidos por el erotismo, la falta de sentido de familia. Y esta inestabilidad matrimonio ha traído consigo el aumento de hijos que crecen en un hogar en el que vive solamente uno de los progenitores. Y de todos estos problemas que afectan a la familia, uno de los más preocupantes es la soledad en la que viven los hijos. Incluso encontramos a menudo hijos lófanos de padres vivos. Y este es el gran drama. Y cómo lo podemos pedir a un joven que no se siente amado para que ame. Cómo le vamos a pedir a un joven que no se siente escuchado para que sea capaz de escuchar o de respetar. Y sabemos la soledad te afecta a ti, a mí, pero también te afecta a tus hijos. Un paréntesis, a mí me llama la atención que incluso, no sé si alguno de ustedes ha tenido la brillante idea de regalarle a un hijo de siete años un celular. Ahí están las consecuencias después, ¿verdad? Porque el compañero nuestro es el celular, ¿verdad? Y por eso, en cuanto a familias, seamos honestos, la televisión o la computadora son las educadoras no formales de nuestros niños. Teniendo acceso a información sin ninguna supervisión y que no siempre es la mejor ni la más acertada. Y también vivimos otra realidad, el poco entendimiento que hay entre padres e hijos, causando una ruptura en el diálogo intergeneracional que se incrementa con las nuevas tecnologías, donde el contacto central no es el diálogo familiar, sino el diálogo celular o de la computadora. Otro paréntesis, ¿no? Es curioso. Miren, tenemos amigos en Japón, en África, en Oceanía, en Estados Unidos, pero no nos hablamos entre nosotros. Esa es la gran realidad de los miembros de nuestras familias. ¿Y qué decir de nuestros ancianos, quienes son el tesoro más preciado en la familia, pero que los tenemos en el olvido? ¿Significa todo esto que la familia está llamada a desaparecer? No. Los estudiosos de la familia apuntan hoy más bien la posibilidad de que se extinca la familia tal como la hemos conocido, pero ninguno de ellos anuncia la desaparición de la dimensión familiar. Como solución a la problemática familiar. Y ahí yo creo que es nuestra responsabilidad como cristianos. Y por eso nos hemos convocado ya en este segundo año. Dice la Escritura, no se enciende una lámpara para ponerla debajo de una mesa. Y ahí está, queridos familias cristianas, católicas y cristianas. El mundo necesita del signo y del testimonio que ustedes como familia cristiana han de darle al mundo. Porque el mundo hoy necesita referencias. Y más que maestros, el mundo hoy está necesitando de testigos. Sabemos que como solución a la problemática familiar algunos sectores aliados con organismos internacionales buscan imponernos soluciones equivocadas que atentan al proyecto de Dios. Es por eso que hemos experimentado en los últimos tiempos serios ataques a la familia cristiana. Así lo ha advertido Papa Francisco. Quiero que se escuche bien. Mientras haya iglesia, habrá defensa de la familia. Esa familia tal como la ha concebido Dios, basada en el matrimonio entre el hombre y la mujer. Donde el valor de la vida es apreciado desde su nacimiento hasta su muerte natural. Y donde los padres son los primeros educadores de sus hijos. Jamás será una solución a los conflictos de la pareja y de la familia, leyes del divorcio ni despenalización del aborto, sino leyes que puedan de verdad fortalecer el núcleo familiar. Esto no es progreso ni desarrollo. No nos engañemos. El divorcio es un suicidio social y el aborto es un crimen. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Los hombres y mujeres de nuestros días están necesitados de experiencias fundamentales de amor y la familia es el marco privilegiado para vivir una experiencia de amor gratuito y confiado. Lo que necesitan y reclaman los hombres y mujeres de esta sociedad no es poder divorciarse, sino poder formar una verdadera familia. Tenemos que trabajar seriamente todos. Es definir cuáles son las condiciones necesarias para formar un matrimonio duradero, una familia estable, cálida, acogedora. El ser humano necesita el ámbito familiar para abrirse a la vida y crecer dignamente. Papa Francisco nos ha dicho que importante es aprender a escuchar. Y el diálogo entre esposos es esencial para que una familia viva en paz. No pocos padres se han alejado de la práctica religiosa y viven instalados en la indiferencia. No rechazan la fe, pero tampoco les preocupa la educación religiosa de sus hijos. No les parece algo importante para su futuro. Bautizan a sus hijos, celebran su primera comunión, pero no le transmiten la fe. En ocasiones son las abuelas las que desempeñan una labor de gran importancia. Si hay abuelas aquí, yo las invitaría, abuelas y abuelos, para que se pongan de pie. Vamos a ver los abuelos que están aquí y vamos a darle un fuerte aplauso a los abuelos y a las abuelas. Gracias, abuela, gracias, abuelo, porque ustedes calladamente y de la forma más natural han ido enseñando al nieto y a la nieta a rezar. La llevan a la iglesia y a su estilo y a su manera. Y ahora ustedes, queridos abuelos, le van explicando las cosas más fundamentales de la vida de Dios y de Jesús. En esta fiesta de la Sagrada Familia, yo quiero alabar la actuación de los abuelos. Tal vez un día más de uno recuerda agradecido a esa abuela, a ese abuelo que le habló de un Dios que nos ama sin fin. Hermanos y hermanas, la familia cristiana, lo repito, está llamada a ser signo y profecía en esta realidad de hoy. ¡Qué gran compromiso tienen ustedes como familia cristiana, ser signo y profecía del proyecto de Dios sobre la familia! Hemos de aceptar el papel fundamental de la familia como educadora, transmisora de valores. En la familia es donde se viven estos valores tan necesarios para consolidar la personalidad de las personas y la moral en una sociedad. No hay grupo social mejor dotado que la familia para transmitir los criterios, los ideales, los valores fundamentales en los que apoyar la vida personal y social de los hijos. Familias cristianas aquí presentes y las que me escuchan, yo hoy les pregunto, en una sociedad que supervalora la capacidad adquisitiva, el lucro, el consumo, el tener, el derrochar, ustedes, padres de familia cristianos, han enseñado el gozo de compartir y de valorar el ser sobre el tener. En una sociedad que glorifica la agresividad en la política y en los negocios, que parece convencida de que la imposición y la violencia son los caminos bajo el eslogan El que pega primero, el que pega dos veces, el que pega dos veces, ustedes, familias cristianas, han enseñado caminos de cercanía y perdón a los agredidos y han formado para la no violencia activa y comprometida En una sociedad que institucionaliza la mentira y la hipocresía, ustedes, familias cristianas, han insistido en que la verdad hace hombres y mujeres libres, capaces de asumir sus decisiones con sus consecuencias En una sociedad que condecora a los arribistas y convierte la tolerancia en ventajismo, mientras vende ideales y las promesas al mejor pastor Ustedes, familias cristianas, han ido creciendo en fidelidad al compromiso y educar hombres tenaces e invencibles, firmes hasta la persecución Padres, padres, hijos, abuelos, tíos, hoy no jugamos el presente y el futuro de nuestro país si no asumimos la misión de ser verdaderas familias La coherencia entre nuestra fe hará la diferencia porque con el testimonio, lo que es el testimonio lo que nos hace creíbles ante la sociedad, nuestro testimonio de vida Hay mucha gente que paga para hablar bonito y tener buena imagen, pero esto no es suficiente para motivar a las personas Falta tener credibilidad, la imagen del cristiano debe traslucir la imagen de Dios, del verdadero discípulo de Jesucristo Y esa imagen no se consigue con solo colocarnos un crucifijo o ponernos frente al altar Sino viviendo nuestro vía crucis diario con fe, valentía porque estamos sostenidos en la roca que es Cristo Jesús No podemos ser cristianos tibios porque seremos entonces parte de la corrupción del mundo Como lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir Familia enferma, sociedad enferma Familia corrupta, sociedad corrupta Familia sana, sociedad sana No tengamos miedo Mientras exista la iglesia, la familia será defendida En ese proyecto de Dios para la salvación de las personas y de la sociedad Y hermanos, en el marco de esta celebración, de esta fiesta de la familia Yo quiero que aprovechemos este domingo Dentro de la octava de la navidad Donde la iglesia nos propone a todos los cristianos El modelo de ser familia en la sagrada familia de Nazaret Para que nosotros nos veamos en ella Para que pensemos que no se trata de llegar a una situación de perfección Sino sobre todo de comprobar cómo la sagrada familia en medio de tantas dificultades De tantas persecuciones, de tantos problemas Supo estar cerca del Señor y estar muy unido a Él A mí me da mucho miedo, se los digo, cuando hablamos de la sagrada familia Porque pensamos que ella no tuvo problemas ni dificultades Si hay una familia con problemas Fue la sagrada familia de Nazaret Desde el inicio hasta el final Y por eso yo te digo a ti, querida familia No le tengas miedo a los problemas de la familia La familia de Nazaret nos da la solución Y es el amor entre los miembros de la familia Y la presencia de Dios A lo que sí tenemos que tenerle miedo Es que nuestra familia sea una familia problemática Es muy distinto Una familia con problemas Y una familia problemática Por experiencia lo sabemos, queridos hermanos La familia, la familia, tu familia Y otra realidad Yo elijo a mis amigos A mi familia se me impone Y eso hay que aceptarlo mejor a la buena, ¿verdad? Tenemos la familia que tenemos No hay otra Y ahí es donde nosotros tenemos que ir creciendo en humanidad y en valores Y por experiencia lo sabemos Y tiene razón de ser La familia es causa de gozo Pero también la familia causa de dolor para nosotros Porque precisamente es donde las personas más queridas Nos dan las más grandes alegrías Pero también es en la familia donde recibimos las penas y los dolores más intensos Y eso hay que mirarlo con realismo Precisamente por eso Porque les queremos Y muchas veces es en la familia donde se muestra con más claridad Las fragilidades, las negligencias, las faltas de todos nosotros Sin embargo, ¿qué escuela de vida tan maravillosa es la familia? San Juan Pablo la definía Como comunidad de vida y de amor incondicional En la familia donde el ser humano es amado por lo que es y no por lo que tiene Hoy es un día para pensar Esa familia que esa familia que yo tengo con sus defectos Con sus deficiencias, con sus limitaciones Es el lugar donde Dios ha querido que yo venga a la vida Y donde ha querido que yo me santifique, madure, crezca Y mi familia es mi camino para ir al cielo Por eso hoy los invito A que sigamos bendiciendo a Dios por la familia que tenemos Muchas veces pensamos que nuestra familia es la más difícil La peor, la que más dificultades tiene Sobre todo si nos comparamos con las de alrededor De las cuales no se nos puede olvidar Solo vemos la fachada, pero nunca el interior Por eso hoy, queridos hermanos Luchemos contra esa negativa idea de la familia Ya que ella es el lugar maravilloso Donde el ser humano crecemos Donde nos hacemos más humanos Donde aprendemos a amar y a entregarnos a los demás Vamos a hacernos un propósito hoy Y para eso nos hemos reunido Para agradecer a Dios Para valorar más a nuestra familia Sabiendo que la familia es la empresa más importante Que tenemos que realizar en nuestra vida Y que hay que sacarla adelante con mucha más energía Que todas las empresas que nos puedan aparecer Porque al final de la vida no nos olvidemos Solo nos queda la familia Y al final de la vida a los únicos que le importamos Es a nuestra familia Yo creo que los ejemplos están de más Pero no está de más de decirlo, ¿verdad? Algunos de ustedes tienen la experiencia Miren, cuando nosotros estamos en la cumbre Que pensamos que nunca vamos a bajar, ¿verdad? Sucede lo de siempre Nos rodean 10 o 5 manzanillos Que nos van echando siempre incienso Nos van echando incienso Pero cuando yo caigo abajo Nadie me conoce Nadie es mi amigo Incluso familias Familias reniegan de que no somos familia Y al final cuando estoy en la podrida Solo va a quedar conmigo mi familia Y los tres amigos que nunca se aprovecharon de lo que yo era Porque me valoraron por lo que yo era como persona Y no por lo que tenía Y no seamos tontos La empresa más importante es nuestra familia Y al final a los únicos que le importamos Es a nuestras familias Por eso, antes de concluir también Yo quisiera dar también un mensaje especial A algunas familias que viven situaciones irregulares A divorciados, vueltos a casar Y que han ido poco a poco madurando en la fe Y decirles también Ustedes no están solos La iglesia comprende vuestro dolor Y los invita a no desfallecer Y que nunca se olviden que ustedes Desde la realidad que viven También están llamados a la santidad El sínodo de la familia Del próximo octubre de 2015 Es parte del itinerario que ha desarrollado la iglesia Para ir encontrando caminos Para acompañarlos Y animarlos a llegar a vivir a plenitud La santidad No solo a ustedes Sino a todos los que formamos parte De esta gran familia humana Que esta eucaristía Que esta eucaristía celebrada en estos días En los que conmemoramos El nacimiento del Señor Nos pueda enriquecer a nuestras familias Con el efecto Con la confianza Que la palabra de Dios Que la verdad pueda hacer de nosotros Una familia verdadera Donde Dios sea siempre amado Respetado y querido Con esos sentimientos Sigamos juntos Pidiendo al Señor Para que siga bendiciendo a cada una de nuestras familias. Y yo los invito, queridos hermanos, aquí presentes y a través de la televisión, sobre todo a los que han venido con parejas, y el que no lo atrae espiritualmente, yo los invito para que se pongan ustedes de pie, las parejas todas se pongan de pie, y podamos hoy juntos renovar también nuestras promesas matrimoniales. Y la que puede, se puede hasta agarrar de la mano. Oiga, no tengan miedo de volverse a mirar, y ahora si hay que darse un besito, se dan un besito, porque no se pueden olvidar que ustedes son signo de la ternura de Dios en medio nuestro. Por eso van repitiendo junto conmigo, una vez más te entrego mi corazón. Te entrego mi vida. Te entrego mi amor. Una vez más, frente a Dios, te prometo amarte siempre. Te prometo amarte siempre. Ser tu compañero de vida. Ser tu compañero de vida. Darte mi amistad. Darte mi amistad. Mi apoyo. Mi apoyo. Y compartir mi destino contigo. Compartir mi destino contigo. Para siempre. Para siempre. Y eso lo puede enseñar con un besito, ¿verdad? Le da un fuerte aplauso. Nos ponemos en pie.